Ok, continuando con esta serie de videos, nos quedamos en la parte de la descarga de nuestras animaciones. Una vez que las tengamos, acuérdense que muy importante es que vamos a tener que pasarlas directamente a la carpeta oficial de nuestro personaje. Que se encuentra en... bueno, si no sabemos dónde está, muy sencillo, vamos a abrir nuestro proyecto, que en este caso es este proyecto que tenemos aquí. Si se fijan aquí, ya está la carpeta de personajes, que fue la que creé la última vez. Aquí está la de Gustavo, que es la que creé la última vez. Y aquí tengo la T-Post, si yo le asigno aquí, si se fijan aquí hubo un problemita. Vamos a tener que descargar una vez más otra animación, que en este caso vamos a ver acá en el Mixamo. Pero no va a ser una animación, va a ser la T-Post, en este caso del FBX. Vamos a poner aquí. Buscamos esta T-Post, escogemos esta primera que es la clásica, le ponemos Download, escogemos el FBX para Unity y le ponemos Download. A veces depende de los casos, dependiendo de los proyectos, pero bueno, ahí hay que buscarle un poquito a ello. Bueno, ya que la tengo ahí, ahora sí me voy a mi carpeta de descargas. Le voy a cambiar aquí el nombre a esta que tenemos aquí, que justamente es la que acabo de hacer. Ahí está. Y aquí le ponemos, obviamente, muy importante que tengamos los nombres asignados. En este caso le ponemos T-Post. Ahí está. Ya que lo tengo así listo. Ahora sí, vámonos para el Unity. Ah, mire, ya me cargó. Ya se arregló el problema. Bueno, aún así tenemos el respaldo del FBX, que es este que tenemos aquí. Ok, tengo estas dos animaciones, que es el Run y el RunLeft. Voy a seleccionar las dos. Entonces, si ustedes tienen una carpeta diferente y quiero meterla a la carpeta, pero no quiero ir hasta la liga de esta carpeta, pues simplemente lo de clic sostenido de la descarga, lo jaló para acá. Aquí directamente en mi Unity. Y aquí ya me ponen Goose Run y Goose RunLeft y obviamente tengo mi T-Post. Tengo que asegurarme que este T-Post, que va a ser la base, tenga una cosa que se llama avatar. En este caso yo observo y ninguno de estos tiene el avatar. No está funcionando ningún avatar. No está asignado un avatar. ¿Qué es el avatar? El avatar es el cuerpo, o mejor dicho, son los huesos que va a mantener nuestra animación. O sea, es el personaje en sí, el espacio que va a utilizar, no visualmente, sino el espacio que va a ser utilizado para ir cambiando de animación a animación. Entonces le doy clic derecho, encima de este caso del T-Post, que va a ser el origen. Le pongo clic derecho, propiedades. Aquí en propiedad me va a salir esta ventanita que se llama, bueno en este caso se llama T-Post, que es la ventanita de las propiedades. Me voy a Rig. Y aquí en Rig, muy importante, y todas deben estar configuradas así, le voy a dar clic en Humanoid. Porque es un personaje humanoide. Si fuera un personaje diferente, un tipo cuatrupedo, un cuadrupedo, o vaya, un insecto, no sé, o algo así, pues obviamente le cambiamos las características. En este caso es Humanoid, porque es pípedo. Y vamos a crear para este modelo. A donde dice Avatar Definition, creamos para este modelo, le ponemos Apply. Ahí ya lo generó. O lo está generando. Ahí está, ya lo está generando. Esperamos unos segundos en lo que carga, dependiendo de sus máquinas, es lo que tarda. Y ahora sí vamos a observar que cuando yo lo amplío, aparece este personajito que es como un monito, que dice T-Post Avatar. Que ese es el que vamos a utilizar. Aquí este como en animación, como el T-Post no tiene animación, pues lo dejamos así. Esta ventanita la voy a poner para acá. Ahí que se vea claramente. Y ahora sí voy a jalar mi personaje, lo de clic sostenido, clic izquierdo sostenido, lo jalo en mi escenario. Ahí está, en mi escenario, perfectamente bien puesto. Voy a poner con mi herramienta de mano, para acercarme un poquito a él. Y ahí está mi personaje. Vamos a verificar si la cámara anda por ahí. Ah, o entonces este personaje en particular. Este, vamos a moverlo para acá. Le damos clic en cámara. Y ahí ya lo veo, claramente. Pero digo, no, o sea, es que todavía falta que esté más para acá. Vamos a ponerlo en cámara. Vamos a movernos para acá. Ahí está. Otra vez, me muevo por aquí. Me muevo por acá. Y ahora sí lo voy a girar. Donde yo quiera que esté. Ahí va hasta de frente. Y ahora sí va a ser de espaldas. Ahí está. Vamos a checarlo en cámara. Más o menos, más o menos se quedó. Y digo, ya aquí yo ya puedo hacer, pues puedo hacer esto. ¿No? O puedo hacer esto, o puedo ya girar la cámara. Para verlo. ¿No? Voy a acercarme más o menos a donde quiero que esté. Aquí va a venir algo muy bonito. Una vista en tercera persona. Dependiendo de la posición de mi cámara. Ok. Ya que lo tengo listo, ya está mi personaje. Y ahora sí vamos con lo interesante, que es la animación. Cada una de las animaciones que yo tenga, que en este caso es esta, esta, y las que yo genere. Me falta una que se llama Jump. Este, tiene que tener ciertas características. Yo voy a tomar estas dos animaciones. Voy a mantener presionado Shift. Le doy clic en una, Shift. Le doy clic en otra. Suelto Shift. Y ahí está. Me voy a Animation Type. Le asigno Humanoid. Pero en esta ocasión no voy a crear sobre este modelo. Voy a copiar de otro avatar. Le doy clic. Y aquí me pone la fuente. Oye, ¿de qué avatar vas a copiarlo? Yo voy a buscar, en este caso, el T-Pose de avatar de este. Que es el que estoy trabajando aquí. Que es con esta. Le doy doble clic. Y listo. Aquí le pongo Apply. Ya me lo cargó. Si fíjense, ahí está cargando. Y van a observar que efectivamente no tengo el avatar. Pero aquí en esta parte, ya tengo esa parte. Aquí hubo un pequeño problema. Me mandó un mensaje de... Que tiene muchos detalles. Vamos a asignarle aquí uno. Vamos a buscar otra vez. Si fíjense, ahí está. Entonces yo puedo jalarlo de aquí para acá. Y asegurarme que esté bien. Hay algunos errores que tenemos que corregir. Bueno, en este caso sí nos va a jalar. Pero tenemos que ir configurando algunos. ¿Sale? Esto pasa porque a veces puede fallar la colada y es mejor trabajar con el FBX. Y eso es lo que nosotros tenemos que corregir. Pues bueno, ese ya lo habíamos descargado acá. Que justamente es este que está aquí. Le damos clic. Lo soltamos. Y ahí está el bus. Si no está funcionando bien la colada, ponemos el que es FBX. Que en este caso, si se fijan, apareció muy pequeño. Porque tiene las características que yo le asigné a mi modelo. Mi modelo en realidad es muy pequeño. Entonces vamos a hacer el tamaño, como había quedado. Vamos a girar este personaje. Ahí está. Y listo. Queda perfectamente. Entonces vamos a dejar tantito la colada. Que en este caso es este. Lo vamos a eliminar. Y vamos a trabajar directamente con este que está acá. Entonces, este archivo no nos va a funcionar. Vamos a trabajar con este. Vamos a generarle un avatar con propiedades. Me voy aquí, genérico, humanoid. En este caso, crear de este modelo. Y le pongo apply. Listo. Ya me lo generó. Vamos a eliminar ese para que no haya falla. Este tipo de situaciones las podemos corregir. Por ejemplo, con los materiales. Ese otro tipo de situaciones que podemos nosotros. O que tengamos lo que nosotros corregir. Es justamente los materiales. Por eso la recomendación es que tengamos los dos. Para ver cuál es el que está funcionando de manera correcta. Ok. Ahora sí. Vámonos aquí a humanoid. A otro avatar. Aquí ya lo perdió. Entonces vamos a trabajar este que es. GustyPostAvatar. Entonces, abro este. Este. Esta animación. Jalo. Clic sostenido. Y lo jalo para acá. Bajo apply. Y vamos a ver si ya se corrigió. Este pequeño detalle. Que teníamos acá. Y ya se corrigió. Ya no me marca error. Lo mismo va a pasar exactamente con esta animación. Ahí se perdió una vez más. Le doy clic sostenido. Lo jalo hacia el avatar. Lo suelto. Le pongo apply. Y se corrige. De buenas a primeras. Ese error. Y ahí está. Entonces, ahora sí. Cada una de las animaciones tiene que tener. Esto como son animaciones. Cada una tiene que tener cierta configuración. Tenemos que darle aquí en animation. Abrimos un poquito aquí para que vean claramente. Vamos a ver este sí. Esto. Y aquí tenemos, por ejemplo, si es una animación de correr, lo más recomendable es que tenga un loop time. El loop time es que se repita. Le damos clic en repetir. Tenemos root transformation rotation. Y bake into pose para que se mantenga la posición original de nuestro, en este caso, de nuestro avatar. Body orientation, vamos a ponerle en la orientación original. La original es la del avatar, repetimos. Y todas estas características en cada uno. En Y, original. Y en X y Z, en original. Le ponemos apply. Y listo. Este era el goose run left. Y ahora vamos a trabajar con el siguiente. Lo mismo. Verificamos que como es un correr, le ponemos un loop time. Aquí le ponemos 20 post. Original. Y verificamos ahí, ¿no? De pose, original. Y le ponemos apply. Esto se tiene que hacer con cada una de las animaciones que le vamos a asignar a nuestro personaje. Ok. Continuando con esto. Ya que tenemos esto listo. Ahora sí, nos vamos a brincar a lo interesante que va a seguir en el siguiente video.